Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se está aislando, opositor venezolano Antonio Ledesma, dirigente exiliado en España, actualmente considera que Nicolás Maduro incumple lo acordado con Estados Unidos y considera importante encender alertas internacionales para proteger a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. No olvides dejar un comentario en este video y un buen gusto también para apoyarnos. Muchas gracias. En los últimos días, Venezuela ha vuelto a estar en el ojo mediático, primero con la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel, que ha generado pronunciamientos de países como de organismos internacionales, uno de ellos el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A raíz de la solicitud de liberación de San Miguel, que se hiciera desde esa instancia de la ONU, el gobierno venezolano tomó la decisión de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Caracas y dar un plazo de 72 horas para que los 13 funcionarios adscritos a esa instancia abandonen el país. A esto se le suma la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición a finales de enero. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Más noticias al día. Continuamos, amigas y amigos, con más de qué propone. Estamos en vivo, directo desde Caracas, Venezuela. Nos acompaña la candidata de la unidad, María Corina Machado. ¿Cómo están las relaciones con la unidad? ¿Usted se reúne periódicamente con la unidad? Todos los partidos tienen representantes en el comando. Vienen, bueno, ya te diría que diariamente. Empezó semanalmente, ya diariamente, con los chamos, en la juventud de los partidos. Todos estaban conmigo hoy. Si hay unidad. Mira, te sorprenderías lo que yo siento en los militantes, como dicen, en las bases de los partidos. A todos los estados donde voy, hago un esfuerzo y como sea meto en las giras, que son extenuantes, tú lo sabes. Ahorita lo acabo de hacer, antes de venir para acá, por eso ya es un poquito tarde. Una reunión donde estaban todos los invitados, ¿no? Y yo siento que es tan genuino. O sea, esto no es un tema de que les han dado una instrucción, etcétera. Creo que es muy genuino. La gente está convencida. Yo creo que la gente está muy clara lo que esta oportunidad representa y el mandato del 22 de octubre, sí. Hay dos realidades. Hay una realidad. María Corina está muy bien en las encuestas. Yo he visto encuestas hasta donde tiene 70% de intención de voto. Eso es importante. Y hay otra realidad. María Corina sigue inhabilitada y es una candidata a la que no le ha hecho daño la inhabilitación. Por cierto, porque a Leopoldo López le hizo daño en su momento. Leopoldo López logró una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y igualito lo hizo media. En su caso, la inhabilitación no ha hecho media. La gente sigue diciendo, yo voy a votar por María Corina, pero María Corina está inhabilitada. ¿Cómo se resuelve eso? Fíjate qué interesante lo que tú estás planteando. Pasó exactamente lo contrario. Yo creo que el régimen creía el 30 de junio, cuando anunciaron esa cosa irrita, absurda, que le dieron al señor Urito, que eso iba a demoler la esperanza y la fuerza que se estaba construyendo alrededor de nuestro proyecto. Y lo que pasó fue todo lo contrario. La gente dijo, ah no, quieren impedir que yo pueda escogerla a ella, pues es ella a la que quiero. Y eso fue lo que la gente me decía. Y yo creo que el grave error del régimen fue creer que con una acción arbitraria, a todas luces un atropello de tratar de decir, yo pongo al candidato, la gente se le va a calar esta vez. Y eso te demuestra que la decisión es una decisión muy consciente, también profundamente emocional, pero muy consciente de la naturaleza de la lucha. Y la gente dice, yo estoy eligiendo a quien quiero y es un tema de confianza, de confianza mutua. Yo confío en los ciudadanos, me he puesto en sus manos y la sociedad ha creído en nuestro proyecto y lo que representa. Ahora, una cosa que tú planteas, que son las encuestas, y la otra, la pretensión del régimen de impedir que yo sea la candidata, tienen dirección y conexión inmediata, total. ¿Por qué? Porque el régimen sabe que enfrentándome a mí, la derrota sería apabullante. Pero el problema no soy yo, y eso es lo importante. El problema no es que yo no les caiga bien o yo no les guste, no. El tema es que Maduro aún no acepta una elección en la que él pueda perder. No lo acepta. Y la única manera, y al único candidato que quiere aceptar, es al que está seguro que lo va a derrotar. Y ese es el punto para aquellos que están hablando de su institución. Pero hoy usted no se puede inscribir. Claro, porque hoy Maduro aún no acepta la posibilidad de la derrota. ¿Usted cree que lo va a aceptar en algún momento? Ese es nuestro trabajo, no solamente mío. De eso se trata la lucha que tenemos por delante. Darle la derrota política para poder después ir a una derrota electoral. Porque lo contrario, el que dice, no chico, cortenle la cabeza a María Corina y que pongan a otro. Eso significa que ese otro, es uno que Maduro, va a derrotar fácilmente. Pero han dicho que su jefa de campaña, eso es mentira. Que usted ha pensado en su jefa de campaña como un candidato. Yo no sé si esa fue una de las preguntas que te dijeron. No, no, no. Cualquiera que me conozca a mí y que sabe la naturaleza del trabajo que hacemos con Magalí sabe muy bien que nosotros no nos andamos con cuentos. Yo hablo por la calle del medio. Y al final, lo dijeron el Parlamento Europeo esta semana. Me imagino que ustedes vieron la declaración. Muy interesante, porque además ahí fueron grupos políticos de todo el espectro. Hasta los socialistas votaron, junto con los populares, los conservadores, los verdes, los liberales, diciendo una elección sin María Corina no es una elección libre. Porque fue la candidata que escogieron los venezolanos y además el primer punto del acuerdo de Barbados. Maduro no puede escoger a quien él le dé la gana para derrotarlo. Ese es el punto. Y yo creo que hoy los venezolanos estamos claros de esto y por eso ese apoyo no solamente se mantiene, sino sigue creciendo. Pero usted no cree que la gente se está preguntando qué vamos a hacer si al final María Corina no se puede inscribir. Usted que ya está en la calle, usted que va y habla con el público, a la gente que le da la mano, ¿usted no cree que la gente se está preguntando eso? Bueno, a mí no me hace la gente esa pregunta. La pregunta es distinta. La pregunta es qué tenemos que hacer para que tú sí te inscribas. Y esa es la pregunta correcta. Ahora, esa firmeza que usted tiene es porque siguen las negociaciones, están sentados negociando. ¿Usted ha visto una luz al final del túnel que el gobierno definitivamente va a echar para atrás una decisión como la que tomó el Tribunal Supremo de Justicia? Mire, Nardo, son muchos años de lucha y esto ha sido muy complicado. Y desde luego, frente a un régimen de esta naturaleza, hay momentos que uno va hacia adelante, otros va hacia atrás, hacia un lado. Hemos tenido momentos sublimes y momentos de derrotas muy dolorosas. Pero si algo yo tengo confianza en lo que somos capaces de hacer los venezolanos. Yo pasé todo el año pasado, todo el año pasado, incluyendo la entrevista contigo donde decían, no va a haber primaria, el régimen no la va a permitir, es imposible primaria sin el CNE, los venezolanos que están afuera jamás los van a dejar votar. No, chica, a ti jamás te van a inscribir. ¿Cómo se te ocurre pensar que tú puedes ganar una primaria y que el régimen no va a permitir? Eso fue lo único que yo escuché todo el año de mucha gente. Y al final lo que yo estaba viendo era un país que se levantaba. Y yo les decía, vale, pero dense una vueltica, escuchen, vean la fuerza. Hoy yo no subestimo lo que está pasando. Yo he sido muy clara y he llamado las cosas por su nombre en lo que a la naturaleza del régimen se refiere. Yo no me chupo el dedo, no soy ingenua. Sé lo que esto significa. Estos tipos están dispuestos a todos con tal de preservar el poder. ¿Y usted también está dispuesto a todos? Yo estoy haciendo todo lo que puedo, Ignacio. Todo lo que puedo. Yo sola no puedo. También te necesito a ti. Necesito a todos los venezolanos que queremos un cambio. Tenemos que hacerlo juntos y tenemos que hacerlo hoy. Por cierto, quiero aclarar cuando dijo que si esa era una de las preguntas que tenía, no es que a mí me dieron las preguntas para esta entrevista, sino que nosotros al colocar que íbamos a hacer esta entrevista en vivo, le dimos la oportunidad a la gente que escribiera a través de la cuenta de ex. Hay que aclararlo porque las cosas dicen, ah, bueno, Inardo, le dieron las preguntas. Mira, te quedó eso pendiente. No, pero por supuesto. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo tengo que aclarar. Lo tengo que aclarar. Y me dijo, no te las voy a leer. No, por supuesto. Pero fíjese, está preparada María Corina para que el gobierno adelante las elecciones. El gobierno dijeron que podía ser en mayo, que podía ser en julio. De hecho, se van a reunir. Convocaron nuevamente a la mesa de la Unidad Democrática. La mesa de la Unidad Democrática no se va a sentar definitivamente en eso que convocó la Asamblea Nacional. Y si el gobierno dice que las elecciones son en mayo, ¿usted está lista para eso? Bueno, me has hecho como 50 preguntas. Vamos por partes. Vamos por partes. Muy bien. Pero es para aborrechar el tiempo. En primer lugar, el solo hecho que hagas esa pregunta le demuestra al mundo que aquí no hay independencia de poderes. Y que el CNE entonces va a ser lo que le ordena Jorge Rodríguez. Bueno, eso lo sabemos. Los venezolanos. Pero que el solo hecho que lo digan así, uno debería decir, pero ya va. Y aquí no son poderes independientes. La fecha, ¿quién la pone? ¿Maduro o el CNE? Número uno. Número dos. Ellos no las tienen todas consigo. Todos nosotros vimos lo que fue las primarias del 22 de octubre y el contraste con el referendo del 3 de diciembre. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.